La autopista y la vía libre Ocozocuautla-Riaga lucen igual de vacías. Sus rectas son verdaderas incógnitas mientras más cerca se está de Jiquipilas. Igual que la carretera luce en las calles del poblado, ubicado a unos 70 kilómetros de la capital de Chiapas, Tuxla Gutiérrez. En el centro, a un costado de la presidencia, los comerciantes intentan vivir en normalidad. Desde la tarde del domingo 9 de octubre, personas armadas iniciaron un enfrentamiento que se mantuvo hasta las primeras horas del pasado lunes y afectó a la cabecera municipal y localidades circunvecinas. Sin embargo, los pobladores prefieren callar. Huyen de cámaras y micrófonos. Se percibe la tensión, la intranquilidad. No quieren hablar o quizá prefieren no recordar. Jiquipilas ahora está sitiado por fuerzas armadas. Hay retenes en cada uno de sus accesos. Nadie pasa sin ser cuestionado. Apenas este martes se anunció que al menos 300 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía del Estado y Policías Municipales resguardarían el municipio, así como Cinta Lapa y Arriaga. Erick Cortóñez, Alerta Chiapas. Edwin Cortóñez Edwin Νico